Si seguís así Te vas al cementerio Si seguís así Vos sos un rock and roll Vos no tenés remedio Sos un descontrol Sos un descontrol Fíjate lo que hiciste Sumergiste tu nariz en una bolsa Que bolsa, que bolsa Vas a morir seguro Bien pronto, palido y duro Bien duro, bien duro Si seguís así Te vas al cementerio Si seguís así Vos sos un rock and roll Vos no tenés remedio Sos un descontrol Sos un descontrol Fíjate lo que hiciste Sumergiste tu nariz en una bolsa Que bolsa, que bolsa Vas a morir seguro Bien pronto, palido y duro Bien duro, bien duro Coct Gadot Sos un descontrol Act P 지나 Lo que salvo Lo que hiciste